José Ángel Saravia Carranza salió de trabajar el 17 de octubre y desde entonces su familia no sabe nada de él. Su esposa Marisela detalló que tras dejar a sus hijas de la escuela, salió a realizar la labor de conductor de plataforma. Sin embargo, a los pocos minutos dejó de contestar las llamadas y los mensajes y hasta el momento no han podido dar con su paradero. Mi esposo está desaparecido, ya hoy se cumplen 19 días de su desaparición. Él llevó a mis hijas de la escuela, llevó primero a la niña del kinder y luego a la de la escuela, a las 12.20 la dejó en mi casa, salió a trabajar, él es conductor de plataforma. Mi hija, como a la media hora de que las había dejado, le mandó mensaje y le marcó y ya no le contestó, y ya no contestó y no contestó. La madre de José Ángel hizo un llamado ante los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca a la ciudadanía. Pidió que si alguien tiene alguna información que ayude a dar con su paradero, informe a la Fiscalía del Estado de Sinaloa, ante la cual ya pusieron la denuncia correspondiente. Una situación muy difícil para nosotros, de este y más que pues no sabemos nada de él y pues queremos que nos ayuden a localizarlo. Era un muy buen muchacho, responsable, yo sé que él no andaba mal, que si alguien lo tiene que lo regrese porque lo necesitamos mucho y pues que sus hijos también lo necesitan. Estamos sufriendo mucho por esta situación, que se compadezcan, se les hablan del corazón, la gente que lo tengan y pues que nos lo regresen con bien. De acuerdo con la ficha emitida por la propia Fiscalía, José Ángel vestía playera polo azul marino y pantalón de mezclilla azul deslavado, así como tenis deportivos grises. Como señas particulares, José Ángel tiene una cicatriz en la frente del lado derecho y pecas pequeñas en el rostro. Ernesto Gutiérrez, Fuerza Informativa Azteca. Fuerza Informativa Azteca.